Faltando menos de un año ¡Faltando menos de un año ¡Faltando menos de un año! Conésimo en su mundo es ango y corbata Jamás respeto a los que no tuvieran plata Él siempre consideró lo más importante Sobre la espalda del pobre Echar palante La única rosa que vio aquel pueblo Fue la que a Laura le regaló Contabarriéndose mamá grande Y así la hembra se le entregó Hablas de nadar Y entre a tu nación Engañando gente Ganaste un millón Pero de nada te vale Pues tu corazón Falló al momento en que funcionó La única vez que en tu alma Quiso hablar la verdad Ya era muy tarde Pa' conversar Último premio Final soborno Haz que me quiera viejo francés Mira que muero Ten compasión mujer Laura Farina Escucha de cuál Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!